El alcalde de la ciudad ha querido visitar la sede de la concejalía integrada en el nuevo edificio de servicios sociales. Se trata de un equipamiento de 1.356 metros cuadrados dividido en tres plantas. En la planta baja se atenderá al público, la concejalía estará ubicada en la segunda y la tercera acoge un salón de actos, aulas informativas, despachos y almacén. El principal avance se ha dirigido a simplificar las gestiones, de forma que con un solo número de teléfono se pueden tramitar todos los asuntos del amplio abanico de servicios sociales que el consistorio presta desde tres edificios diferentes, incluido este en la calle Móstoles número 68. Aquí vienen todo lo que llamaríamos los sistemas centrales de los servicios sociales, todos los tipos de programación, tanto lo que son los coordinadores, la propia sede de la concejalía de bienestar social del ayuntamiento de Fuenlabrada, digamos lo que es el estat fundamentalmente de la delegación y en cuanto a la programación, y luego el centro base de esta zona de servicios sociales que, como conocerán muchos vecinos y muchas vecinas, estaba antiguamente muy cerca de aquí, en la avenida de Europa. Este nuevo edificio sustituye al situado en la avenida de Europa, ya obsoleto y que será próximamente derribado por problemas estructurales. Según el ayuntamiento, en esa zona se levantará un espacio público tras consultar con los vecinos.